Este sábado 15 de octubre, Chichulú Pueblo, local La Ermita. A partir de las 10 de la noche, vive la fiesta en grande con Mega Music, la nueva era disco. ¡Mega Music! En su gira de tercer aniversario, llega para ti, trayendo en las tordamesas, la mezcla perfecta de juventud y experiencia. En escena, dos de los DJs más sobresalientes del ambiente disco, DJ Edwin Sánchez. Y DJ Vampiro, los nuevos maestros del ambiente, teniendo con un invitado de honor al sonido perrón. Flash Gordon, Flash Gordon Junior Light, Flash Gordon Junior Light y Mega Music. Noche de agasajo musical, para vivir la fiesta en grande, evento de pronóstico reservado que no te puedes perder. Preventa de boletos en los bajos del Palacio Municipal, con Jesús Aguilar Q, al noventa y nueve, noventa y uno. Cero nueve, veinticinco ochenta. Y con el amigo Chamoy. Este sábado quince de octubre, Chichurú Pueblo, local La Ermita. Ambiente cien por ciento garantizado. ¡No te lo puedes perder!